buenos días chicos como os prometí iba a hacer un especial 50 suscriptores entonces la idea es levantarme que muy temprano tomarme mi café y irme al curo y os voy a enseñar un poco para que me conozcáis un poquitico más en lo que hago realmente en la vida real que es trabajar trabajar en una finca con ingerido de abrícola bueno os voy a ir enseñando un poco en este vídeo vale hablo bajito porque son las 6 de la mañana y jose todavía está durmiendo entonces no quiero despertarle vale chicos venga en alíferos vais a ver un día en la vida de Jairo bueno os quiero presentar a alguien muy especial de mi trabajo se llama jaco 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 ahí lo tenéis es mi perrete jaco vamos ven para aquí no sé si lo veis es muy muy todo pero muy bueno es muy noble es muy noble bueno pues ya está jaco presentado hay algún vídeo por ahí en mi canal de cómo sale corriendo y demás os lo dejo aquí me voy a seguir trabajando vale adiós y está siendo un día bastante largo y nada me he venido a la oficina porque tenía que pasar de unos tratamientos de la mandarina a la cooperativa para que cuando vayan a vender vean que cumple a los plazos de seguridad y demás y nada estoy aquí en la oficina acabo de comer hoy mire un poquito más tarde de lo normal veremos a qué hora salgo y nada pues eso pasando mis cosas como veis está un poco desordenada pero bueno es una oficina de campo y bueno voy a ver si sigo paso aquí un par de cosillas y ahora os enseñaré alguna cosa más bueno chicos os voy a llevar a un sitio muy especial para mí dentro de lo que es la finca y a ver si os gusta vale bueno pues este sitio lo que tiene especial para mí es que cuando me siento agobiado me siento un poco cansado de trabajo y demás pues me subo aquí arriba y desde aquí puedo ver todo lo que sea la finca que os voy a enseñar estos de aquí son unos árboles nuevos que he plantado este año que van preciosos y luego aquí pues ya podéis ver ahí veis la nave y la finca se estira hacia esas vías del tren que no sé si las apreciaréis todo eso hasta ahí es todo eso todo eso todo el perímetro todo eso y luego hay ahí como un cortijo y eso de ahí atrás también que se ve que hay un cerro y eso también y bueno nada esto es todo ya son más de las 4 de la tarde voy a hacer un día duro me queda todavía media hora de camino para llegar a casa y básicamente es todo lo que hago y que trabajo no se ha enseñado mucho pero como soy un afortunado pues trabajo libre y trabajo lo que he estudiado y lo que realmente me gusta es un trabajo difícil con muchos agobios con muy pocas recompensas pero que me encanta porque estoy en contacto con la naturaleza en contacto con las plantas y demás y bueno antes de acabar este vídeo quería despedirme dar las gracias porque no esperaba tener 50 suscriptores que bueno que ya iré subiendo más cosillas para que me vayas conociendo más y quería comentaros dos cosas primero dar las gracias a un canal como las recetas del hortelano porque el ha sido su compañero 50 y el que me obligado a hacer mi especial sabes que voy aquí en especiales de 10 en 10 voy a buscar a 10 tal hago un especial yo creo que a partir del próximo especial lo haré a los 100 a no ser que queres que haga algún especial a los 60 ya para seguirlo porque voy a hacer ya hacerlo cuando tuvieras 100 suscriptores ya sabéis darle al like y suscribiros y luego también quería comentar algo que hay uno de los canales de youtube que he descubierto no hace mucho la verdad hace hace poquito tiempo y tal y he colerido con él que es el de la hortina de tón a todos los que os guste el tema de agricultura y demás ahí vais a encontrar unos consejos pero acojonantes además un canal muy profesional lo que comenta tony va desde cómo hacer esquejes para plantar caña de azúcar por ejemplo en algunos de sus vídeos cómo puedes plantar, cultivar diferentes cosas cómo puedes sacar material vegetal para cultivar cómo puedes hacer injertos cómo puedes hacer la leche cómo usar qué tipo de sustrato usar y demás es un canal super interesante también te habla de métodos para controlar plagas método naturaleza y tal a mí me tiene en candidato y además es una de las cosas que tengo pendiente porque me gustaría hacer alguna colaboración con él porque oye no sé es tiene un canal que mezcla de las pasiones de mi vida que es la agricultura y eso pues que queréis que os diga es algo que a mí posiblemente me llenaría mucho hacer una colaboración con él espero que sea en persona tony y nada que os dejaré para la solución tanto de las recetas del horterano como de la huertina de tony por si os queréis suscribir y os dejaré en la descripción del vídeo por ahí abajo y nada chicos que esto ha sido un día en mi vida laboral y que espero que os haya gustado el vídeo y nada muchas gracias de nuevo vale hasta luego en Gallifero nos vemos pronto y